Música Buenos días amigas, si buenos días Leo Ok, buenos días Son como las 12 Se me hace Me levanté como las 11 Este, me metí a bañar Leo desayuno, mi mamá le dio desayuno Y ahorita estoy aquí terminando de recoger el cuarto Porque me faltan los calcetines Y la cobija esa guardarla Este, mire Aquí en esta bolsa azul Hay cobijas limpias de lío Y pues la canasta, ya no hay tanta ropa Este, me falta terminar el cuadro de mi sobrino Que ahora es cuando le van a tomar fotos Y comer, no he comido Quiero un café Y, sí, nos vemos al ratito amigas Sale, buenas tardes Pues estamos, ay Este, salí corriendo Porque el tiempo pues está bien medido Para ir a lonchar El día de hoy Hay mucho trabajo Y bueno, fui rápido Aquí al otro lado Está una Safeway Y un Un KFC Y fue agarrada de volada Este, algo rápido para comer Así que ahorita le sigo blogueando Ya que acaba de comer Sale, fierro Saludos Gracias, dale Gracias, dale Gracias, dale Diles algo Diles algo Hola amigas, aquí estoy en la casa de mi hermana, es cumpleaños de mi sobrino Julián Ya está terminado el proyecto que está haciendo Pues no las estoy grabando, ya estoy grabando mi proyecto Por si quieren que les haga uno me dicen, me contratan Usualmente les pongo glitter y todo eso, pero ya no les voy a poner de glitter normal porque se cae Pero mi plan es ponerles spray de glitter, ese no se cae Este chamaco anda de llorón Vente, pues lo voy a dormir Hola buenas tardes, llevamos rumbo a la casa Hoy tuvo un día, gracias a Dios el calor no nos acompañó Algo levesón, tranquilón Estuvo medio así, ¿verdad? Estuvo bien, estuvo pesadillo como cualquier jale de construcción Este, ay perdón Pero este, creo que lo que lo hace más difícil y más pesado es el calor Hoy no estuvo tan tan acá el calor, yo creo que si acaso llegó a los ochentas Este, pero gracias a Dios estuvo un día muy tranquilo, muy padre Solo toda la gente que por ahí está en este día disfrutando de ya el descanso en su casa Este, tengo muchas cosillas, hoy que hacer En si no muchas, tengo que nomás preparar el repertorio nuevo De lo que vamos a hacer, a futuras presentaciones Este, a tomar ahí unas cosillas Este, y buscar No sé, una manera, una diferente forma De acercarme a mis hijos Porque No he tenido la oportunidad En Cuatro años, yo creo Cinco En saber que Que ha sido de ellos Que ha pasado Que estudian Que disfrutan Que les hace llorar Que les hace reír Que les divierte Que les preocupa Que les duele Si mi hija Marí sigue Padeciendo del asma Si mi hijo Carlos Todavía tiene problemas en sus orejitas, sus oídos Si Memo Ya lo adhieren Si Ruth No tiene problemas En la escuela O Ahora que es una tinillo Ya pues casi 16 años En este mes que viene de octubre Este Ya tiene sus 16 O quien dice Entonces ya No me puedo tampoco cegar ¿Verdad? Decir que Que no tenga novio O que se yo O sea Es algo que De repente De repente si me Hay días que Me llega ¿No? Un sentimiento Y Y el La tristeza ¿No? De De no saber De ella Y de no saber De no estar ahí Para ella Ahorita que es una Jovencita ya Si el novio La hace llorar Si algún otro novio La hizo sufrir Si han jugado con ella Si Si ha sido lastimada No sé Si su padrastro No la ha tratado bien O sea No sé Tantas cosas Que no puedo Que me siento Atado de manos Porque no sé ¿Verdad? No sé Que 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 puede pasar con ella Que pudo haber pasado Que Que le ha pasado Y no No he estado ahí Por ella Eso me duele El alma Me Me Siento mal Aunque Parezca que no ¿Verdad? Sé que he cometido Grandes errores Como El No estar A lo mejor Este Exigente No exigente ¿Cómo puedo decir? Este Responsable Como debería de ser Un papá Un verdadero papá Que está ahí Que Si la mamá Se pone difícil Pues Ya es Es otra cosa Pero Que yo esté Mes tras mes O No sé Quincena tras Quincena Poniéndole Dinero Y Estando al tanto De ellos Y que si no se puede Pues irnos a lo legal Y todo este rollo O sea Muchas cosas ¿Verdad? Pero Ay, ay, ay Si ustedes saben De un Abogado Que Me dé Algún Tip Una idea Yo sé Yo sé que tengo Que estar Corriente Monetariamente Digo Pero No sé Algo Algo Necesito hacer Antes de que sea Más Tarda Bueno Eso es algo De mí Que a lo mejor No sabía Un saludo Para ustedes Muy buenas tardes Que tengan Feliz Martes Estamos Con ustedes Más al ratillo Sale pues Hi, amigas Buenas tardes Aquí está mi sobrina Jasmine Say hi, Jasmine Hello Este, acá está mi sobrino Georgie Georgie Say hi Hi Este, vinieron El cumpleaños De mi sobrino Todavía no me siento Muy bien Pero se le cayó Un mickey Al cuadro Vine a pegárselo Pero Arlene ¿Quieres video o foto? Sí, un video Con esto Ok, ya estoy grabando Toma, Julián Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mira, mira Dame Yo quiero No Con el atrás No, 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 no No, no, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!